Se llama Montón de Estrellas Es casualidad Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arráncala de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Te has sufrido mil errores Que no tengo fuerza para detenerme Pero me encanta y siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces No hace para detenerme Y es así Hoy recuerdo la canción Que le hice un día En el fondo lo sabía Que eso era malo para mí Poco a poco Fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe por qué yo sufrí Fui una víctima total de sus altos Pero un día abrí los ojos Y con rabia agarraqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra parte Pude terminar al fin Con esta historia de Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil errores